¡Vamos, vamos, vamos! Una foto, por favor. Una foto. Una fotito, por favor. Edith, por favor. ¿Qué le dices? Una fotito, por favor. ¡Puente lleno, puente lleno! ¡Vamos, vamos! ¡Suerte, Edith! ¡Vamos, vamos! Flores, un favor, un saludito para Mircala por sus 15 años. ¿Mircala? Mircala. Hola, Mircala. ¡Feliz cumpleaños! ¡Suerte mucho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, gracias! ¡Feliz, Flores! ¡Qué machito! Ahí lo pasamos. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Estamos ahí! ¡Feliz, todo! Flores, hay情as, Unas fotos conmigo, mejor. ¡ Feliz, feliz! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, por favor! ¡Vamos ahora! Mirá, mirá, mirá. ¡Gracias, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Ya, con te拍as! ¡Vamos, vamos! ¡Pero, permés! ¡Estamos con la hora, яр! ¡Fuera, cuera, cuera, cuera! ¡Estamos con la hora! ¡Estamos con la hora! No, al lado de orejita, orejita. Espérate. Orejita. Orejita con mi hijo, pues, mi hijito. Pues ven, ven, ven a mí. Un ratito, un ratito. Espérate un ratito. Gracias, orejita. Bueno... es importante, pero lo que quiere lograr es el torneo local, pensando que están segundos ahorita, a diferencia de un punto con el putero. Todos los partidos son importantes para nosotros, que queremos conseguir el resultado que nosotros queremos. Dejamos ir a su lado, dejamos un gran partido y tratar de conseguir los puntos necesarios para seguir peleando. Pero semana complicada, ¿no? Porque luego tienes que viajar a Río, a Brasil, una seguida de partidos importante. Sí, pues, yo estaba pensado en eso, porque siempre nos dan el calendario y sabemos qué nos toca. Ahora el juego más importante es el partido de mañana, luego poder centrarnos en el próximo partido. Edison, y del momento del profe Gusto, 13 partidos invictos, ¿no? No es un dato no menor. Es un trabajo de todos, creo que estamos bien, pero podemos estar mucho mejor. Pero adicionalmente a esos 24 partidos que la uno pierde, no pierdes el año pasado en Tarma, ¿no? ¿Qué te dice eso de lo bien que están trabajando? Bien, son estadísticas, como dije, uno no se da cuenta de esa parte, porque tratamos de siempre jugar de la mejor manera, y como se vive tan rápido el fútbol, los partidos son muy rápidos, no nos centramos en esa parte, son estadísticas al final. Y cuando hablas de que pueden mejorar aún más, ¿te refieres al estilo de juego que está teniendo el equipo, a que pueden aún mejorar en la forma en la que están proponiendo? Sí, porque igual hay equipos donde nos plantean bien el partido. Tenemos que tener variantes. Creo que se va a dar, algunas veces hemos jugado bien, algunas veces no son contrarrestados, pero tenemos que mejorar en todo. Defensivamente estamos bien, ofensivamente tenemos para... ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Ahí está una foto. Ahí está, ahí está una foto, una foto. Aquí está, una foto. Tú hincha, tú hincha. Esa, esa, esa. ¡Gracias! 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 ¡Qué problema que estés bien querido por la colechada hasta del clásico rival este segundo! ¡Sí! ¡Estamos bien! ¡Se quieren todos los fichas hasta los del clásico rival! ¡No! ¡Tocas hacer las cosas bien para seguir así! ¡Imaginate que esto iba a suceder en tu cortezadilla en Perú! ¡Mira! No, pero obviamente cuando uno está haciendo las cosas bien, con mucha humildad, yo creo que uno se ve una cariño de la gente. En Ecuador también te ha pasado, ¿no? Cuando estás en Barcelona y en Barcelona y en Barcelona, ¿no? No, creo que uno va a ser querido siempre que esté haciendo las cosas bien. ¿La humildad eso, no? La humildad hace parte de todo. El fútbol es unión, digamos, ¿no? ¡Sí! ¡Ah, que buen partido! ¡Buen partido! En esta carrera. ¿Cómo tomaste la foto con el muchacho? ¡No, sí! ¡El hombre está aquí! ¡Es del patio! ¡No! ¡Gracias! ¡Suerte! ¡Bueno, suerte! ¡Suerte! 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 ¡Suerte en ese punto! ¡Ahora, una opción! ¡Cuidado! ¡Pues la foto! ¡Chau! Una opción de 25,000 mujeres. ¡Ahora, una opción! ¡Ahora, una opción! ¡Fuebete! 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 ¿Cómo te pasa? ¡Toma, toma tu novedad! ¿Toma, toma tu novedad? ¿Toma tu novedad, cómo te va a pedir? ¿Jalo? Así nomás no se vea... Ahí está una foto. Ahí está, toma tu... Ahí está, toma tu... Ahí está, toma tu foto, toma... Ahí está, una foto, tú hincha, tú hincha. ¡No avances señor! ¿Ya va a tomar una foto, una foto? Esa es Gracias Gracias Qué problema que eres bien querido por la colchada Hasta el clásico rival Este segundo Sí, estamos bien Se quieren todos los fichas hasta lo del clásico rival No, toca hacer las cosas bien para seguir así Imagínate que esto iba a suceder En tu corte salida en Perú No, pero obviamente Cuando uno está haciendo las cosas bien Con mucha humildad En Ecuador también te ha pasado Cuando estás en Barcelona Bueno, creo que uno va a ser querido Siempre que esté haciendo las cosas bien La humildad es una El fútbol es unión, digamos Sí, obviamente En esta carrera ¿Cómo tomaste el foto con el muchacho? No, sí, el hombre está aquí Es del patio Gracias Suerte, bueno, suerte Suerte, suerte 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 en el segundo Chao 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 Gracias. 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 Gracias.